Cuando los casos llegan a la justicia, el golpe se produjo. La agresión verbal, física, sexual, ya se produjo y quiere decir que ya no estamos trabajando un tema de prevención, sino que estamos actuando en un hecho concreto. La justicia, cuando es lenta, no es justicia. Cuando llega tarde, tampoco es justicia. Y cuando no se puede continuar con el seguimiento de los casos pero a veces porque hay una imposibilidad material, tampoco es justicia. Entonces, yo creo que el trabajo se hace bien y se sigue hasta un cierto punto y luego es como bastante imposible hacer el seguimiento de los casos. Recién hablábamos también con los chicos el tema de que cuando vos pones una consigna policial que una persona lo solicita en atención a que un... a papá o un hombre violento ha sido excluido y se le impide, vos sabés que se le impide acercarse hasta determinado... Una restricción de acercamiento. Tiene una restricción de acercamiento, pero tiene una restricción también de comunicación por cualquier vía. Porque hoy por hoy las redes sociales son una fuente de inagotable, inagotable de, iba a decir, de pavadas y de agresiones increíbles. Entonces, antes salía la orden de la restricción a 200 metros de los lugares donde concurre la víctima, los hijos, en fin. Entonces, cuestión... Es muy difícil implementarlo, ¿no? Por la cercanía con que tenemos... Eso te iba a decir. Pero qué pasaba, además, estaba esta cuestión de las redes sociales. Entonces, por Facebook el señor ponía, no sé, hoy es un día muy triste, perdí a mis hijos porque la bruja de la madre... Entonces, ahora las órdenes judiciales ya salen, también con la restricción de poder comunicarse por cualquier vía que sea. ¿Cuál es la cuestión? Nosotros vivimos en un pueblo que tiene 20 cuadras por 20. O sea, inevitablemente la persona va a tener en algún momento que pasar por la puerta o pasar... Bueno, eso no quiere decir que... No siempre quiere decir que esté pasando para hacer la ronda para ver cuándo se queda sola la víctima para dar el zarpazo. Pero a veces sí. Entonces, el problema es el seguimiento posterior. Que está dificultado, primero, por la cantidad de causas. Segundo, por la cantidad de ingenio que tienen los victimarios para burlar las consignas policiales. Tercero, porque no se puede implementar el botón antipánico acá en Huincarrenancó, te lo digo con conocimiento de causa. No se puede porque no hay posibilidad de monitoreo, porque tienen que poner una cantidad de artefactos electrónicos que no los tenemos. Y segundo, porque ya te digo, la viveza del victimario, que él cree que tiene razón en lo que está haciendo y que lo hace, porque además es algo que puede con él, con su conciencia, no lo puede manejar. Entonces, siempre se produce esa persecuta que al final da con que hemos vuelto. Y además, otro condimento es que es esta cuestión que ahora vemos que se está dando menos, pero que muchas veces las víctimas quieren retirar la denuncia una vez que la hicieron. Porque hay una gran presión familiar. La suegra esa que nunca llamó para ver cómo estás, linda, te llama 34 veces al día que la hiciste al nene, ¿por qué lo denunciaste? Entonces, toda esa presión familiar, económica, de soledad en la que está la víctima y de miedo, y además sumado eso a las condiciones personales que la hicieron llegar a ser una víctima, porque ese mismo tipo a otra mujer no le pega, hacen que a veces las mujeres vengan y nos digan, bueno, pero ya está, esto ya pasó, nosotros quisiéramos levantar la denuncia. Nosotros les decimos, no se puede. Una vez que hiciste la denuncia, echaste a andar en engranaje jurídico, policial, de trabajadores sociales, etcétera, de psicolos, y esto no se puede volver atrás. Pero nos vienen a plantear en algunas oportunidades esa cuestión. Entonces, vos me preguntás lo de la justicia. La justicia está funcionando. El problema de la justicia es el después. Y el problema de la vida es el antes. El problema del golpe es el antes. Y el problema de la justicia es el después. Porque no se puede seguir, es que es humanamente imposible.